Las Medias Negras Lo primero que miré nomás al cruzar la puerta Aquel hermoso par de piernas cubiertas con medias negras Desde un banco de la barra lanzaba miradas tiernas Prometiendo con sus ojos noches de pasión eterna Era una mujer extraña, se veía cara de ropa Me acerqué y le dije hola, puedo invitarte a una copa Ella dijo al caninero, champaña por favor Y yo dije a mí un tequila, pero que sea del mejor Ella llevaba medias negras, eso bien me acuerdo yo Cuando le dije bailamos dijo claro porque no Tu cuerpo pegado al mío la sangre me aborocó Y después de dos canciones en la boca me besó Ay, no hay asomada Y no también viste gran Así es navidad Allá en un hotel de paso las Medias Negras Llegaron También volaron un instante y en su cuerpo aterrizaron En su plena comunión nuestros cuerpos se juntaron Quisimos amarnos más, pero las fuerzas nos faltaron Desperté como a las nueve, no sé a qué hora se marchó Solo ayer las medias negras que me dejó en el culo Le buscaba en aquel bar, pero ella nunca volvió Me dejó sus medias negras, pero mi alma se llevó Y la sigo buscando y no la he encontrado ¡Vamos! 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 ¡Vamos!